Cuba Información En febrero, los 28 gobiernos de la Unión Europea aprobaban por unanimidad reabrir el diálogo con el gobierno de Cuba. Tras casi 20 años de sanciones para tratar de cambiar el sistema sociopolítico en la isla, Bruselas pasa por el aro de reconocerlo y aceptarlo y, finalmente, si quiere que sus empresas no se queden fuera del marco de la ley de inversión extranjera en Cuba a punto de aprobarse, deberá levantar la llamada posición común. Pero recordemos en qué circunstancias se aprobó esta posición común, que condiciona las relaciones Unión Europea-Cuba a cambios políticos y económicos en la isla. En 1996, Estados Unidos acababa de aprobar la ley Hans-Barton, que sanciona empresas de terceros países con inversiones en la isla. La posición común fue un pacto de José María Aznar con Washington. Estados Unidos no impondría sanciones a las empresas europeas y, a cambio, Bruselas aprobaría sus propias sanciones a Cuba. La posición común es contradictoria. Su argumento central es que Cuba debe avanzar en materia de derechos humanos. Pero, si echamos un vistazo al último informe de Amnistía Internacional, la situación de la isla sería una de las menos desfavorables del continente americano. Es más, la mayoría de los estados de Europa presenta una situación mucho más desastrosa que la de Cuba. Un solo ejemplo del citado informe, sobre España. Amnistía Internacional denuncia actos de tortura y malos tratos cometidos por las fuerzas del orden y racismo institucionalizado contra minorías. Jamás se han reportado hechos similares en Cuba. Al alinearse con Estados Unidos en 1996, la Unión Europea se aisló en la escena internacional. Por el contrario, Cuba tiene el respaldo de los 33 países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Solo hace falta que algo de todo esto aparezca reflejado en los plurales e independientes medios de comunicación de la democrática Unión Europea.